Hola, mi nombre es Mario Castro, soy patinador profesional de hielo de Disney On Ice. Invito a todos a Passaport a la Aventura, donde Mickey y Minnie serán atendidos para esta increíble aventura. En Abajo del Mar con la Serenita, Ray Leon, Little Stitch y Volando a Terra de Nunca Jamás con Peter Pan. Por mayores informaciones, disneyonice.com.ba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!